Un saludo a todas las familias que están en sus casas en este momento viendo el programa. Le damos un saludo muy particular y muy especial a aquellos que se han añadido últimamente y que yo mencioné la semana pasada que no había mucha gente de México, pero esta semana nos inundaron y es que no se habían dado a conocer y empezamos a recibir información de México y de prácticamente del mundo entero que están viendo esta programación y está llegando este mensaje pero con una efectividad increíble. Ustedes lo están disfrutando aquí presente, pero los que están allá yo creo que tienen una bendición especial porque los testimonios que están dando son maravillosos. Gente que han abierto los ojos. Cristianos de distintas denominaciones, de todas. Cristianos de todas las denominaciones que están abriendo sus ojos al Apocalipsis. Y el Apocalipsis tiene el último mensaje para este tiempo. Y claro, los de 1840 a 1860-70 lo vieron desde un punto de vista correcto, lo vieron muy correctamente, pero de 1875 en adelante aproximadamente, 1880 por ahí ya hubo un cambio en la perspectiva de la profecía. y hay una cita muy importante que la quiero compartir con ustedes y es una cita de un libro que casi todo el mundo tiene en sus casas en Puerto Rico y en todas partes porque es un libro que se ha regalado, se ha vendido, se ha circulado, se titula El conflicto de los siglos y en la página 392, anótenlo, página 392, porque cuando usted llega a su casa lo busca y lee pero voy a leer la cita directa del libro, dice No comprendieron del todo el alcance de las revelaciones que les fueron concedidas. Su significado debía ser aclarado de siglo en siglo, de siglo en siglo, a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción contenida en ellas. De siglo en siglo en siglo, o sea, en cada siglo se necesita una interpretación nueva del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque se cumplen unas cosas, pero se repiten otras y otras se van a cumplir y se están cumpliendo. Por eso es que lo que estamos nosotros, el estudio que estamos dando del Apocalipsis en este momento cubre, cubre desde las siete iglesias de Asia, desde el año 300 más o menos, desde el año 100 vamos a decir, desde el año 100 después de Cristo hasta hoy. Porque vamos aquí, parece que esto aumentó tanto porque le estoy incluyendo la interpretación que tenían la gente para los años 1800, para el siglo XIV y siglo XV. La iglesia cristiana tenía un entendimiento de lo que estaba pasando. Pero la iglesia cristiana se quedó ahí. O sea, no ha seguido el consejo que acabo de leer de que de cada siglo tenía que ser revisada a la luz de lo que estaba ocurriendo. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí ahora. Estamos tratando de verlo desde la perspectiva nuestra, pero comparándola con lo que vieron ellos, con lo que entendieron ellos en aquel tiempo y con lo que debemos ir preparándonos para ver en el futuro. No es fácil, yo lo estoy haciendo bien sencillito, pero es complicado. Por ejemplo, hay capítulos del Apocalipsis que yo les dije a ustedes que están casi repetidos, porque en una fecha se cumplen de una manera y en otra fecha se cumplen de otra. Y aquí establecí la comparación, por ejemplo, el ángel con el librito del capítulo 5 y el ángel con el librito del capítulo 10. Ese librito que el ángel le dice, le dice, devóralo, le dice al profeta. Le dice, devóralo, tiene dos connotaciones muy particulares. Yo les dije a ustedes, les di la interpretación, pero también estoy aquí incluyendo la interpretación que le dieron en los 1800. Siglo XVIII, siglo XIX. Todavía, todavía en el siglo XV, la iglesia no había podido despertar porque para el siglo XV la iglesia estaba recién estableciéndose en América. Recuerden ustedes, y la profecía de Apocalipsis lo dice, que la mujer huyó al desierto y que la tierra abrió la boca y permitió que la iglesia echó agua como de un río, dice. La iglesia viniera de Europa, que estaba siendo perseguida. La iglesia cristiana. Todos los cristianos en Europa fueron perseguidos, fueron matados, fueron quemados. Se quemaron todas las Biblias. Todo eso vino de allá para acá. Y cuando eso, cuando la iglesia llega a Norteamérica, ese año 1493, llega a Norteamérica, entonces empieza la iglesia de nuevo a crecer, pero creció rápidamente en Norteamérica. Crece rápidamente porque no tiene, no tiene ataduras, no tiene persecución, está el continente limpio, está empezando a crecer la economía de los Estados Unidos, está empezando a crecer todo, crece junto con la iglesia, y la iglesia crece junto con todo. Ese progreso. Y empezaron a venir gente de todas partes del mundo para América. América se convirtió en la tierra de libertad. Y así, los que tienen el libro El Conflicto de los Siglos, pueden ver ahí, los capítulos que tienen que ver con esa colonización de los Estados Unidos, cómo la iglesia fue creciendo allí. Y allí es donde para el año 1840 en adelante, empiezan a ver el cumplimiento de las primeras profecías de Apocalipsis. Y ellos hacen el recuento, hicieron diagramas, hicieron escritos, hubo visiones proféticas, todo eso se vio en esa etapa. Y cuando ya pasaba, digamos, del 1840, 1844, y entonces siguen por ahí, y llegamos al 1963, más o menos, 60-63, hay unos cambios grandes desde nuevo en la profecía. Y hay que empezar de nuevo a estudiar el Apocalipsis. Pero la iglesia cristiana se quedó allá en los años 1800. No hubo nadie que modernamente hiciera ese movimiento. Hubo interpretaciones individuales se escribieron panfletos, se escribieron libros. Yo he conseguido casi toda la literatura que se escribió para esa fecha que hay todavía circulando. Y cuando veo las ocurrencias, ¿verdad, yo digo? Las ocurrencias de aquellos que trataron de entender unas etapas, me doy cuenta de que no estaban iluminados por el Señor. No había una dirección divina en lo que estaban haciendo. Sencillamente cogían un capítulo, lo analizaban de acuerdo con lo que ellos creen y escribían sobre eso. Y ahí tenemos una cantidad enorme. Ya yo traje los libros, los tengo aquí, no los he sacado de las cajas todavía, pero ya tengo la biblioteca completa de Rivión Herald, que tiene mucha de esa información disponible que un día, pues cuando ustedes quieran que ya los tenga puestos en las anakeles, vienen por una tarde y se sientan y revisan para que ustedes vean que mucha información se escribió con respecto a eso en esa época. De ahí para acá no ha pasado nada. Para los efectos, no hay una iglesia militante que esté pendiente de que en este siglo se revisara el apocalipsis. Nadie lo ha hecho. Y cuando yo oigo, por ejemplo, o leo a las personas que están hablando de apocalipsis, muchos pastores, sacerdotes, educadores, profesores de teología y demás, pues están hablando del apocalipsis, de los hechos que se cumplieron desde el año 30 después de Cristo para acá. Y como ustedes se dan cuenta, pues, el Señor dijo, yo vengo en breve. Y está bien, el Señor dijo, yo vengo en breve. No iba a pasar mucho tiempo, porque acuérdense que para el Señor mil años son como un día. Y entonces, ¿qué iban a hacer ellos? ¿Cómo iban a manejar esa información? Vamos entonces ahora a ver el capítulo 17 de Apocalipsis. Ah, tenemos ahí en pantalla un artículo que salió esta semana pasada. Pues, déjame ver qué fecha tiene. ¿Ah? 15 de diciembre del año pasado. De este, de este diciembre, 15. Sí, ok. Dice, el sol escupió la enorme llamarada junto con ondas de radio el jueves causando dos horas de interferencia de radio en partes de Estados Unidos y otros lugares del mundo. no había internet, no habían señales de radio, esto, bueno, ¿cuánto dice cuánto tiempo? Dos horas. Dos horas. Y según el astrónomo que vio esto y los que lo vieron cuentan que fue como como que escupió el sol así para afuera, como que salió una explosión del sol. La más grande. Un telescopio de la NASA ha capturado la llamarada solar más grande de los últimos años la cual interrumpió temporalmente las comunicaciones por radio en la Tierra. Ni los aviones se podían comunicar con la torre del aeropuerto. Hubo un prácticamente un caos de dos horas. Si ustedes miran esa explosión parece como una estrella, ¿verdad? Parece una estrella, parece. Hizo así y la retrataron. Acá entre nosotros en cualquier momento va a pasar una noticia como esta y no sabemos si esta tiene esa connotación, no lo sabemos. pero en cualquier momento vamos a ver salir en el firmamento la comitiva de Jesús con los ángeles que van a vienen para la Tierra. En cualquier momento lo vamos a ver. En cualquier momento. No sabemos. Claro, yo yo les he dicho a ustedes el Señor puede venir, salir de allí del sol y estar aquí en 15 minutos, en un minuto, en medio minuto. Pero puede también tardar una cantidad de tiempo razonable porque Él viene, Él cuando venga va a venir paseando por todos los planetas en donde hay vida. O sea, la Vía Láctea se va a convertir en una autopista y ya se ve que se ve ese hueco por cual sea que se llama Vía Láctea porque es como un hueco que hay tiene estrellas por millones en este lado y estrellas por millones en este lado y se ve ese hueco como que como que es una carretera por eso es que se llama Vía Láctea no sé quién le puso el nombre de Lácteo pero pudieron haberle puesto como lechosa así como 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 si fuera una mancha de blanca de leche ¿verdad? Pero podemos decir podemos decir que le pudieron haber puesto otro nombre como decir Vía Libre yo le hubiera puesto Vía Libre porque se veía que los planetas están alineados y que se ve esa carretera en el espacio dispuesta desde un extremo hasta el otro de este a oeste de saliente a poniente o de poniente a saliente tenemos que estar pendientes de ese detallito porque no todo el mundo y los astrónomos no se van a dar cuenta de la venida del Señor hasta que ya el Señor no esté encima ellos van a decir tenemos un asteroide tenemos esto tenemos aquello tenemos lo otro ellos preocupados que viene a chocar con la tierra el otro día estaba pasando un asteroide que podía chocar con la tierra y había se estaban comiendo las uñas los astrónomos hasta que entonces se abrió en la órbita y se desvió se dieron cuenta que no iba a chocar con la tierra pero ustedes van a escuchar eso constantemente y la venida del Señor se va a dar dentro de una de esas circunstancias así que bueno que se traten esa noticia y que la tengan como parte de un récord que tenemos que tener mentalmente para saber a qué atenernos en un momento dado y no sabemos si esto es porque yo le dije a ustedes miren hay algo que yo creo y que no me gusta decirlo porque siempre ha dado lugar a malas interpretaciones porque había una cantidad enorme de gente que adoraban el sol adoraban el sol es más en los nativos de de suramérica adoraban el sol tenían unos soles no sé si ustedes los han visto unos soles con unos rayitos y los adoraban bueno según 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 los los supuestos cristianos cristianos que que conquistaron américa y que empezaron a colonizar a suramérica según ellos adoraban el sol adoraban el sol porque tenían el sol por todas partes entonces ellos para cristianizarlos lo que hicieron fue que los enseñaron que eso era idolatría eso que estaban haciendo la idolatría que no podían adorarse pero acuérdense que la mentalidad de los colonizadores cristianos supuestamente cristianos y los nativos de esa zona que tienen pirámides construidas iguales que las de Egipto y que no se sabe cómo las construyeron acá en américa en méxico ustedes ven esas pirámides que son enormes también y que dicen cómo subieron esas piedras esa gente sin equipo si ahora mismo fueran a construirla aquí una pirámide de esas en puerto rico no hay maquinaria para subir esas piedras tan grandes una sobre las otras para llegar y cortarlas en la forma en que están cortadas no hay maquinaria aquí es más no existe maquinaria quizá habría que coger cada pedazo de eso de esas piedras cortarlas a la medida y elevarlas quizá con un helicóptero yo no sé cómo pero no hay maquinaria para subir esas piedras allá es una maravilla pero ellos estaban preparados y y el relato por ejemplo de una pista y que es el es el relato es el relato que que más se parece al diluvio de Noé que que las aguas subieron y que inundaron la tierra ellos conocen eso o conocían cuando llegaron los colonizadores aquí así que tenemos una cantidad de información que se está dando y que me lleva a mí en esto ustedes no tienen que creerlo ni tienen que pensarlo ni aceptarlo porque es mi idea que cuando el señor le dijo a Moisés que le hicieran una casita allí en el en el en el patio de del desierto esa casita que ustedes ven ahí y les explicó cómo hacerla porque él venía a vivir con nosotros aquí el señor quería venir a estar con su pueblo en la tierra y le mandó a hacer ese santuario que ustedes ven ahí atrás y fíjense que durante toda la trayectoria del del pueblo de Israel el desierto y ahí ahí hay ahí va una millonada de personas por lo menos un millón de personas fácil ahí con su con todas sus casitas iguales todas en línea recta todas específicamente puestas para para acercarse y estar en un orden estricto por las tribus por las doce tribus de Israel doce tribus de Israel perdónenme la la tribu de Israel era la que estaba al frente que era la que comandaba y ordenaba todos esos todos esos planos de cómo se iban a ubicar todas las demás tribus Dios quería vivir con nosotros y para mí para mí que Dios vive en el planeta sol para mí ese es el cielo donde Dios habita y que esa luz que nos alumbra todos los días y que le da la vuelta al mundo no es otra cosa que la fuerza la claridad del poder de Dios que cuando Moisés le dijo déjame verte si me llegas a verte muere si me llegas a verte muere porque no vas a poder soportar el resplandor así que Dios de alguna manera se acercó a Moisés y le habló y le dio las tablas de la ley y escribió con su dedo los mandamientos esos diez mandamientos dos veces dos veces alízame dos tablas que yo voy a escribirle los mandamientos eso que estamos viendo ahora por eso cuando yo vi este artículo que salió en la prensa rápidamente lo lo capté con el con el celular y se lo mandé a Norman para que me lo pusiera ahí porque quería enseñárselo a ustedes porque tengo la impresión de que vamos a ver más expresiones de estas del sol así que tenemos que estar bien pendientes de eso vamos al capítulo diecisiete donde nos quedamos la vez pasada de apocalipsis bueno repasito aquí diecisiete uno diecisiete uno y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera la cual está sentada sobre muchas aguas ya dijimos que la grande ramera es la iglesia cristiana prostituida ya lo dijimos no voy a entrar en ese detalle ahora perdón si y dijimos que muchas aguas significa que cosas muchedumbres y gentes con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación la gente están completamente embriagados con la con la enseñanza de la iglesia cristiana sobre todo con las enseñanzas falsas de la iglesia cristiana porque si fueran enseñanzas correctas entonces yo no le diría a ustedes que esto que estamos leyendo aquí es una reprensión contra esa iglesia porque entonces no diría que han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra y se han embriagado con el vino de su fornicación y me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia bermeja esa palabra bermeja de que el rojo ese lo vimos en el caballo bermejo que era satanás llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos las siete cabezas sabemos que son siete dirigentes diferentes los diez cuernos son países son son lugares diferentes del mundo que están envueltos en esta en esta profecía la bestia que has visto fue y no es ya de subir del abismo y ha de ir a perdición y perdón ese es el ocho perdóname que salté al ocho para avanzar porque ya habíamos esto lo habíamos discutido ya anteriormente y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se maravillarán viendo la bestia que era y no es y será y aquí hay mente que tiene sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se asienta la mujer les voy a leer les voy a leer lo que dice lo que dice Apocalipsis ese Apocalipsis 17 14 como lo comentan como lo comentaban la gente de 1844 dice siete cabezas y diez cuernos parece que esta cara ya es conocida recordamos enseguida que es la misma que apareció por primera vez en el capítulo 12 téngalo en cuenta capítulo 12 es como una repetición ahí también encontramos siete cabezas y diez cuernos y sobre las siete cabezas había siete coronas siendo que las cabezas representan la ciudad literal de Roma Apocalipsis 17 9 el hecho de que tenía coronas sobre la cabeza significa que aquella visión se inició mostrándonos eventos que iban a ocurrir cuando la Roma imperial gobernaba al mundo la misma figura apareció de nuevo en el capítulo 13 pero con la diferencia de que ahí tenía las coronas sobre los cuernos los cuernos representan los fragmentos que resultaron cuando cayó el imperio romano en el siglo 5 y 6 para el año 500 600 700 de nuestra era de esta manera pudimos entender que el capítulo 13 señala eventos que empezarían a acontecer en el tiempo de los reinos divididos o sea en el siglo quinto ven como como lo están aplicando a lo que pasó pero no se me vayan lejos tiene una aplicación para este tiempo porque si no el señor hubiera borrado el apocalipsis si hubiera sido para el siglo 5 para el siglo y sexto el señor lo hubiera borrado del apocalipsis lo hubiera dicho mira ya esto pasó pero el apocalipsis sigue vigente sigue en acción y aquí le dice al recordar estos detalles de las profecías anteriores es natural que miremos muy de cerca esta bestia del capítulo 17 con el deseo de saber en qué lugar tiene las coronas porque allá tiene las coronas en los cuernos o sea está representando unos reyes pero acá no tiene coronas pero no no aparecen coronas en ninguna parte y nos preguntamos por qué porque ya los gobernantes no son reyes son gobernantes me siguen ya en esta época ya uno hablar de reyes pues miren los reyes de España todavía todavía en España hay hay realeza en España y en otros países en Inglaterra pero quien manda no es el rey ya ya reyes están de adorno en la tierra ahora son los gobernantes por eso dicen no no hay corona porque otra observación interesante sale a la luz cuando empezamos a comparar las tres profecías el drama del capítulo 12 el tiempo de Roma papal el capítulo 13 comienza con el tiempo de Roma papal para luego mostrarnos una tercera época cuando la iglesia iba a caer en una agonía de muerte mientras los Estados Unidos dominaran el escenario político uno estaba en Roma ahora tenemos a los Estados Unidos asumiendo ese papel ven como como de un tiempo del siglo 5 del siglo 5 al 14 ya tenemos un cambio grande en la profecía pasaron varios siglos no hubo cambio no no hubo no hubo profecía activa no hubo nadie que la levantara no hubo nadie que la predicara esto no es fácil esto no es fácil se requiere mucho ayuno y oración para poder entender estas etapas como se van sobre poniendo unas a las otras overlapping ¿verdad? una sobre las otras sobreponiendo una sobre las otras cuando la iglesia ha caído temporalmente del poder político de ser así tendríamos la explicación de la falta de corona significaría que la bestia no tiene coronas porque la entidad simbolizada por ella está temporalmente quitada del poder veremos enseguida que hay algunos otros elementos de la profecía que confirman esta interpretación y vamos al próximo y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas ahí está ahí está describiendo ese es el el 4 6 4 al 6 del 17 y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación y en su frente un nombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra miren ustedes como el señor mira y ve lo que lo que debió haber sido la iglesia de este tiempo su iglesia su rebaño por el cual él dio su vida yo no sé como ustedes lo verán pero yo lo veo tan aterrador yo lo veo tan tan asqueante vamos a decirlo así mismo tan asqueante que realmente es repugnante es repugnante uno ver el nombre que este ángel le está dando a lo que nosotros aquí llamamos la santa iglesia cristiana no podemos apagar el cielo con la mano y estamos leyendo directamente del apocalipsis por eso es quizá que el protestantismo en américa no ha querido tocar el apocalipsis ni con pinzas ni con pinzas no han querido tocar el apocalipsis los pastores porque caen ellos dentro del charco no tienen la capacidad para ser honestos y decir esto nos toca a nosotros y está hablando de nosotros aquí wow de verdad que yo yo lo leo lo releo lo vuelvo y lo analizo y yo digo es que no existe ninguna otra entidad sobre la tierra a la cual el señor le pueda decir misterio Babilonia la grande la madre de las fornicaciones y de las dominaciones de la tierra no hay ninguna otra institución que pueda llevar ese nombre ni los gobiernos déspotas ni los gobiernos tiranos ni los ni los comunistas nada no hay a nadie que se le pueda aplicar ese término que no sea a las iglesias cristianas que se llaman cristianas se llaman cristianas porque le pidieron el nombre prestado a Cristo y se casaron por papel se casaron por papel nada más que para tener el apellido de nuevo Isaías 4 1 nos pone la perspectiva de lo que está ocurriendo aquí no hay nada más vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro dice el profeta miren ahí se está refiriendo a la persecución que hubo en Europa como mataron gente porque nada que decía yo soy cristiano pero entonces ahora ellos se llaman cristianos los perseguidores vieron o sea eso es como el que como como en estos días que había un individuo que viola su propia hija y después la mata es lo mismo nosotros eso lo vimos tan y tan horrible pero como un ser humano puede tener esa mentalidad de destruir a su propia hija de dos formas distintas y cuando vemos eso nos damos cuenta de que lo que nos está dando el apocalipsis aquí no es otra cosa que la realidad de lo que está pasando hoy día lo único que tenemos que mirar la televisión o mirar o oír la radio o oír las noticias o leer las noticias en los periódicos y nos damos cuenta de que estamos en esa misma circunstancia estamos dentro de ese mismo peligro dentro de ese mismo tiempo dentro de esa misma paréntesis vamos a decirlo así en un paréntesis el nombre de la ramera es Babilonia y el uso de esta palabra aquí es una alusión histórica a la potencia del mismo nombre que persiguió al pueblo de Dios en tiempos del antiguo testamento pero no se crean que la persecución terminó aquí mismo hay gente que están siendo perseguidos por su creencia aquí aquí sentado hay gente que están siendo perseguidos por su creencia que desde que dijeron yo soy cristiano y y tengo estas y estas convicciones lo echaron para un lado y lo han puesto a trabajar en un lugar donde no le corresponde porque no lo quieren mezclado con lo demás como si apestara ¿eh? como si apestara cuando los que están bebiendo cerveza y están este tomando ron y están comiendo asqueroso y se comen todo lo que encuentran y se comen los cochinos y todo ese tipo de cosas están allí trabajando con todas las con todos los privilegios Babilonia es la forma griega de escribir el nombre que en hebreo era Babel ¿se acuerdan de la torre de Babel? la historia de esta ciudad se remonta hasta aquel tiempo cuando los hombres formaron una alianza para oponerse a la voluntad divina pero el señor deshizo la alianza y la manera en que lo logró fue confundiendo las lenguas ustedes saben que el señor usó una técnica muy particular una técnica que a Satanás le gusta mucho le dieron su propia medicina porque a Satanás le gusta confundir las lenguas para confundir a la gente para llevarlos donde él quiere llevarlos y confundió a Eva con con teorías que Eva a pesar de haber nacido a ver una demagogia una demagogia pero Eva a pesar de que acababa de nacer sabía un montón porque aprendió rápido porque nació grande Eva nació grande pero con todo y con eso se defendió y yo no no eso no fue le dijo a Satanás eso no fue lo que el señor nos dijo el señor nos dijo que de ese árbol no comiéramos porque moriríamos y él dice pues yo te digo que coma que no vas a morir no morirás y mira yo voy a comer comió ve que no me muero ese árbol era para Satanás y todas sus huestes no era para Eva no era para ella no era para Adán ni para ella y echaron a perder todo el plan que Dios tenía para la tierra comiendo de lo que no tenían que comer y eso es lo que estamos viendo ahora mismo que la gente han echado a perder todo lo bueno de este mundo comiendo de lo que no tienen que comer porque esa es la clave de todo eso es lo que demarca esa es la marca que en este tiempo determina quien es quien es por lo que comen señores pero no lo dice ahí tenemos que entenderlo de acuerdo con la forma en que se expresa el apocalipsis pero lo vamos a descubrir y está ahí está lo que pasa es que hay que entenderlo fíjense que a la iglesia de a la iglesia de prácticamente a las siete iglesias en el mensaje que les da el ángel cuando las reprende le dice mira tú porque enseñaste a comer a los hijos de la iglesia de la comida asignada a los ídolos está la comida envuerta allí o no está la comida envuerta estaban comiendo de la comida que había sido dedicada a los ídolos y entonces a la otra le dice le dice si te arrepientes y vuelves atrás yo te daré a comer del maná escondido está la comida ahí o no está la comida yo miré las siete iglesias y las siete tienen un problema con la comida el mismo que tiene el mundo hoy y el mismo que la iglesia no ha podido reparar porque ha sido negligente claro 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 así mismo vamos a un poquito más adelante vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de jesús y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración y el ángel me dijo porque te maravillas yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae la cual tiene siete cabezas y diez cuernos vamos al próximo al al ocho la bestia que has visto fue y no es y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición y los los moradores de la tierra cuyos nombres no no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se maravillarán viendo la bestia que era y no es y será han fornicado con ella los reyes de la tierra recuerden que lo leímos hace un ratito ¿verdad que sí? han fornicado con ella quiere decir que esta esta unión esta unión de todas de todas esas denominaciones representadas en las siete iglesias que son las siete denominaciones modernas de hoy las siete grandes denominaciones porque claro yo me puse a sacar cuenta y hay como doce como doce denominaciones distintas pero en idea y creencia son siete no pasa de ahí en ideas y creencia porque hay unas que tienen la misma la misma doctrina que otras pero se desligaron y han formado denominaciones aparte pero son las mismas siguen pensando igual siguen diciendo igual siguen haciendo lo mismo creyendo lo mismo y predicando lo mismo por eso es que no no podemos mencionarlas una por una porque se se suman como doce pero las las creencias básicas en que se dividen las siete iglesias de Apocalipsis son siete eso mismo siete y yo les dije a ustedes estén pendientes porque las siete tienen una cosa en común creen lo mismo dicen lo mismo están separadas denominacionalmente pero piensan igual a la hora de la verdad esas son las que van a perseguir al pueblo de Dios y la la señal en este momento es salir del medio de ella pueblo mío para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis la plaga esa 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 la señal del pueblo de Dios es que no participan de eso de esas creencias no participan de esas siete cabezas que son siete montes sobre las cuales se asienta la mujer pero fíjense que tenía diez cuernos o sea que hay tres movimientos adicionales comandados por gobernantes y siete cabezas con diez cuernos se dice que la ramera ha fornicado con los reyes de la tierra la fornicación es unión ilícita esto significa que la triple alianza de dirigentes religiosos forman una unión ilícita con los reyes es decir con los gobernantes religiosos o con las autoridades civiles los gobernantes civiles luego esta unión va a remover a renovar perdón las persecuciones de los siglos pasados por esto el profeta vio a la mujer ebria con la sangre de los mártires en el análisis del capítulo 12 ya lo habíamos discutido vimos que la iglesia de Cristo en la tierra está simbolizada también por una mujer pero es una mujer pura gloriosa vestida de blanco y su atavío no aparece ni un solo hilo de confección humana la cubre el sol de justicia y la luna está debajo de sus pies es Apocalipsis 12 dos estrellas forman su corona representando a los doce apóstoles todos estos son elementos creados por la mano de Dios siendo que los ropajes representan la justicia que cubre a los santos este simbolismo significa que el pueblo de Dios no se ampara con justicia de su propia hechura sino con la justicia de Dios la que él ha provisto por medio de su hijo Jesucristo el sol de justicia el cual el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención bien sencillito bien simple y ahora estamos dirigiéndonos al 7 y 8 y el ángel me dijo ¿por qué te asombras? yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae la cual tiene las siete cabezas los diez cuernos la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será ellos mismos se van se van a ellos mismos se sostienen se sostienen se sostienen unos a otros económicamente se sostienen espiritualmente se sostienen porque fíjense que la iglesia le echa la bendición a los dirigentes se unen con ellos fornican con ellos ¿eh? y los políticos ¿eh? los políticos le asignan dinero fálganme ahora para la para el asunto de la pandemia hay iglesias que las han hecho nuevas completas pero hay pastores que se han hecho ricos porque cogieron dinero en cantidad para que apoyaran la vacunación para que todo el mundo se pusiera la marca en este pasaje se establece tanto la identidad de la bestia como también el tiempo histórico en que la estamos contemplando pues estas palabras nos recuerdan enseguida de la bestia del capítulo 13 esta ejerció dominio durante 1260 años que terminaron en 1844 luego fue herida de muerte y cuando se herida mortal fue milagrosamente sanada como fue herida de muerte porque en ese año los cristianos se prepararon para recibir a Cristo porque creían que al finalizar 2260 años era la venida del Señor y eso fue lo que todavía se llama el gran chasco que recibieron los cristianos que esperaban a Cristo en el año 1844 que no pasó todo el año y no pasó nada no hubo ni una señal tan siquiera de que ese año terminaba los 1260 años de Daniel de la profecía de Daniel el gran chasco y ese gran chasco ese gran chasco se repite se vuelve a repetir en el año 1963 lo que sí que fue un grupito que estaba esperando al Señor para esa fecha pues se quedó chasqueado también porque Cristo no vino en esa fecha y yo me acuerdo yo me acuerdo que yo contacté a uno de los dirigentes de ese grupo en Nueva York estuve reunido con él hablando con él mucho rato y me dijo el Señor viene este año en el otoño en Yom Kippur pero es que no hemos visto todavía muchas de las señales cumplirse y me mencionó las señales que ya se cumplieron del siglo pasado ven o sea él decía viene este año con las señales que se habían cumplido en siglos pasados por eso es que no podemos dejarnos llevar por eso para entender los tiempos y las fechas ¿por qué razón? porque podemos de nuevo tener un chasco porque el día y la hora nadie lo sabe solo los ángeles del cielo eso si lo saben pero por las sazones de los tiempos nosotros podemos discernir y por lo que está pasando aquí y allá pero tenemos que estar atentos a lo que está pasando para saber si esa es la señal que yo estoy esperando o no es la señal que yo estoy esperando pero estamos viendo muchas cosas extrañas yo esperaba hoy entrar en la caída de Babilonia pero voy a dejar para la semana que viene empezar con eso se me siguen quedando cosas porque el tiempo se me está terminando y yo quiero sostener sostener y voy a traer las citas la semana que viene que hoy no me dio tiempo de marcarla para leerse la otra de la cita donde ya para el año 1844 cuando se esperaba la venida del Señor surge una apostasía nueva surge una nueva apostasía en la forma en que los cristianos empezaron a ver las cosas y aquí en Apocalipsis ustedes van a ver cómo se estaba cumpliendo en esa fecha que yo esperaba la venida del Señor a alguien se le ocurrió decir que había empezado el juicio investigador y qué implicaba que Jesús pasara del lugar santo al lugar santísimo que implicaba eso que venía a cambiar su ministerio por un ministerio más avanzado pero estaba contando con una iglesia que falló saben qué que esa iglesia en vez de comenzar en esa fecha a sanar los enfermos porque el mensaje fue claro y definido ese es el inicio de la medicina natural oficial en el mundo la iglesia tenía que empezar a predicar la medicina natural y saben lo que hizo la iglesia abriendo hospitales abrieron un hospital aquí otro hospital allá y todavía al día de hoy auspician los hospitales ustedes van a ver que cuando dicen hospital católico hospital prebiteriano hospital este tal todos están asociados algunas de las siete iglesias de este tiempo y es por eso que yo los quiero dejar pensando en eso porque en el capítulo 18 y 19 de Apocalipsis que vamos a entrar ya la semana que viene está dando las señales claras y definidas de lo que son los hospitales que sustituyeron el mensaje más lindo que Jesucristo trajo a la tierra que fue el mensaje de curar a los enfermos el mensaje de Cristo para curar a los enfermos y por todo el mundo y predicar este evangelio y sanar a los enfermos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo primero del Padre después del Hijo y después del Espíritu Santo ¿saben lo que está diciendo ahí? la iglesia no sabe que el primer bautismo del Padre fue con agua el del Hijo fue con sangre y el del Espíritu Santo es con fuego agua sangre y fuego son los tres elementos de purificación de ese santuario ya estaba eso predicho ahí estaba ahí en la liturgia estaba en la práctica del sumo sacerdote lo tenía lo hacía todas las semanas lo hacía y se presentaba con el sacrificio igual que este atrio representa esa primera dispensación y ahí está la fuente del agua mirenla ahí en el centro del lugar santo miren la cruz miren la cruz ahí ¿la ven ahí? miren a ver si ustedes ven una cruz ahí ahí justamente terminó la primera dispensación de agua que fue la tierra purificada con el diluvio comienza una nueva etapa una nueva dispensación la dispensación de sangre ahora el sacerdote entra con la sangre del cordero dentro de ese lugar y allá al final miren el fuego del Espíritu Santo de la presencia divina agua sangre y fuego no se les olvide son los tres elementos de purificación del santuario del pecador y de la tierra la tierra la tierra fue purificada con agua lo tenemos ahí en Génesis después fue purificada con la sangre de Cristo y ahora va a ser purificada con el fuego del Espíritu Santo por lo tanto el bautismo del agua el bautismo de Juan correspondía al pasado era era parte del bautismo de la tierra con agua detrás de mí viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego dijo Jesús este dijo Juan el bautista Juan lo dijo lo adelantó yo los bautizo con agua pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar todavía la iglesia cristiana está bautizando a la gente con agua miren que cosa más atrasada y ridícula y eso pasó todavía siguen bautizando con agua y sabe lo que están haciendo con eso en vez de ratificar la muerte de Cristo en el Calvario para la salvación de los pecados que es lo que ellos predican que lo predican todo con los hechos están yendo al pasado y bautizándolo con el diluvio de agua no tiene sentido no tiene sentido todas las cosas de Dios son ordenadas las cosas de Dios tienen un propósito tienen un simbolismo tienen una realidad y tienen un cumplimiento exacto agua sangre y fuego no se olviden de eso que lo vamos a lo vamos a analizar próximamente dentro de otro contexto que todavía es más importante que es en el contexto del yo que en este tiempo soy ese santuario yo soy ese santuario donde el Espíritu Santo mora en mí donde Cristo mora en mí donde el Padre está conmigo por eso por eso es que cuando yo oigo eso que están que están bautizando a la gente en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y le echan el agüita por encima o lo meten de cabeza en el en el agua y le digo uff que peligroso bautismo ese total en total apostasía la iglesia cristiana en general toda 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 la iglesia cristiana está en esa por eso es que si en 1844 el Señor no vino y los cristianos aquellos se llevaron un chasco si nosotros no decimos lo que tenemos que decir y predicamos lo que tenemos que predicar y que el mundo entero se entere ustedes los que están allí en los distintos países en los distintos hogares en las distintas circunstancias y usted no razona esto que estamos diciendo Cristo no va a venir nunca para usted no les ha amanecido esa es la palabra no les ha amanecido que el Señor nos bendiga que el Señor nos ayude que el Señor nos ilumine que estas cosas las podamos meter en nuestra mente claras diáfanas que nos permita entender los tiempos que estamos viviendo y que está en nuestras manos adelantar la venida del Señor miren que cosa más grande esa adelantarla que se cumpla en esta en esta civilización que estamos viviendo que no se complique más el mundo porque hoy día hoy día hay más enfermedades y más problemas y más situaciones que las que había en 1844 ¿verdad que sí? y más distracciones y entonces si dejamos que esto pase de aquí a 20 años más entonces nuestros hijos y nuestros nietos van a estar mucho más lejos de poder salvarse y de nosotros poder conocerlos y de encontrarnos con ellos en el reino de los cielos ¿por qué razón? porque el mundo seguirá de mal en peor y no habrá paz no habrá seguridad y cada vez que la agenda 2030 diga paz y seguridad va a venir destrucción bendecidos a de no 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 ¿por qué razón? donde no qué razón du!? a que la en ré